¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero saludar a nuestro gran amigo, Juvencio Hernández, después de haber coincidido en varios eventos, de 15 años, boda y bautizos, su espectáculo, es de primera, el repertorio que lleva en cada presentación, es única de su género, como maestro de ceremonia, es un icono dentro de los sonideros que hay dentro del ambiente, es de la ciudad de Iguala Guerrero. El espectáculo que presenta, tiene como sello característico, de ser muy auténtico, lleva botargas, vestimentas de danza regional, sombreros, pista de luces, chinelos entre otras cosas más, para diversión de todos los anfitriones, como maestro de ceremonias, hace de su fiesta única y espectacular. Este festejo, se llevó a cabo en el pueblo de Venta de Pálula, del estado de Guerrero, la comunidad se encuentra ubicado entre los pueblos de Tonalapa del sur y Tecuescontitlán. Como es costumbre, todo el pueblo participa para festejar cualquier evento, muchos invitados llevaron presentes y uno que otro colado. Pero todos participan, con mucha alegría los familiares y amigos de los anfitriones. Todos bailaron y degustaron una rica comida, como es tradicional cualquier festejo que se realiza en los pueblos de Guerrero. Disfrutemos pues, esta fiesta maravillosa, que se realizó, repito en el pueblo de Venta de Pálula. La nena con la nena, la nena con la nena, los nenes con los nenes, la nena con la nena, los niños, ¡un grito! A ver, a ver. Ahora sí. ¡Que viva mi chinelita! A ver, a ver. Pero todos los chinelitos, a ver, a ver. ¡Viva mi chinelita! ¡Viva mi chinelita! ¡Viva mi chinelita! Venga mi gente, las manos hacia arriba Todas las manos arriba Veniéndolas y diciendo Dos, uno Cero Para abajo, para abajo Para abajo, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda, a la derecha Derecha, derecha, derecha Para atrás Hermosa velada Recibamos nuevamente Con un fuerte aplauso A nuestra hermosa festejada Que se escuchen Esos aplausos para ella Para abajo Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uyuyuyuy que igual a tan fea Estas malvas que se puse para mi palo En la boca Miren que no abre la boca Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella 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 Uyuyuy que igual a tan loca Miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se mete en ella Miren como abre la boca Estas malvas que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió Ya con esta me despido La iguanita se acabó Ya con esta me despido La iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Uyuyuy que igual a tan peor Miren como se menea Uyuyuy que igual a tan loca Miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió Y saludamos A todos nuestros amigos Y así finalizamos este evento Muchas gracias por ver este video Filmaciones Tommy, hace de tu evento algo inolvidable Señoras y señores les presento a DJ Juvencio Hernández El mismísimo general La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la